Pero bueno, si hablamos de fútbol, quiero hablar de un documental de una película que vi y que me encantó y que se estrenó ayer. Se llama El Otro Fútbol y está dirigida por el bueno de Federico Peretti. Federico, bienvenido a Metro y Medio. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte de acá. Ya un poco más tranquilo después del día del estreno. Bueno, ¿te gustan los estrenos o más o menos? Y la verdad que no. Como largometraje es el primero al que fui, digamos, como director. Y la verdad que fue un momento bastante tensionante porque había bastante gente. Y bueno, había que atender un poco a todos y no sabía ni dónde quedarme. Pero bueno, la verdad que sería todo muy bien, por suerte. Bueno, te cuento lo que me pasó a mí. Federico tuvo la delicadeza de regalarme la película para verla antes. La vi con mi sobrino de 13 años, que le gusta mucho el fútbol, y aprendí un montón. La película está estéticamente muy linda para ver. El tema es muy interesante. Ahora lo va a contar Federico. Pero mi sobrino, portero, acostumbrado a Buenos Aires, aprendió un montón de geografía del país y de las formas en las que se juega el fútbol a lo largo y al ancho de la República. Así que eso ya es un recontrapunto a favor, me parece. Yo bueno... Contame, contanos un poco de qué se trata y cómo fue que la hiciste. Mira, la Veri estuvimos tres años filmándola por todo el país. Arrancamos primero por acá, por Capital y Gran Buenos Aires. Con Fernando Prieto, que es un investigador, que es el que encaró un poco la idea de decirme, de convencerme, de hacerla, porque eso era medio remolón para arrancar. Y nada, la verdad que con unos fanáticos del fútbol acá, visitando el fútbol de ascenso, principalmente de Capital y Gran Buenos Aires, cuando empezamos a viajar y a conocer por todo el país la oferta, la cantidad de canchas que hay, de la geografía tan disímil que tenemos, y que en todos los lugares está ese espíritu amateur todavía que juegan al fútbol, sin importar si la cancha es de tierra, si hay mucho viento, si depende de las condiciones, siempre se las ingenian para jugar, iban para adelante. Y la verdad que, bueno, fue increíble encontrarse con esa gente, que encima cuando te vas a otro lado, te abren las puertas de sobremanera, ¿no?, para contarte tu historia. Claro, de Ushuaia a La Quiaca, de Corrientes a San Juan, por todo el país. Contame impresiones, sorpresas. Y la verdad, bueno, cuando uno viaja tanto, digamos, te encontrás, digamos, cuando vas a La Quiaca, por ejemplo, y ves que la cancha es completamente de tierra y piedras y la pelota pica para cualquier lado, los jugadores tienen que cambiarse de la forma, es otro deporte, porque tienen que poner la pata un metro más arriba, porque la pelota pica para cualquier lado, la verdad que es increíble cómo ves cómo juegan, y la verdad que uno, o lo que a mí me sorprendió, aparte de este espíritu amateur que tienen todavía, es que no se quejan, dicen, bueno, estas son las condiciones que tenemos. Claro, nos tocó esto. Y jugamos igual, ¿viste? ¿Y en Ushuaia? En Ushuaia, la verdad que, bueno, lo más complicado es el frío, están un poco acostumbrados, si bien igual la mayoría de la gente que juega, pues eso es lo que me sorprendió, la liga de Ushuaia es gente por ahí que vino de otras provincias y encontró como en el fútbol la forma, por ahí, de relacionarse un poco con la gente local, entonces la mitad de los jugadores que hay en la liga son que vinieron hasta de Chaco, por ejemplo, o de acá de Buenos Aires, entonces sufren por ahí un poco más el frío que un fueguino, pero lo que es terrible ahí es que si uno ve los partidos por ahí de Comodoro Rivadavia, con la CAI cuando estaban en Nacional B y las pelotas hacían para cualquier lado, imagínate en Ushuaia, o sea, directamente he visto goles olímpicos, saques del arco que no llegaban a la mitad de la cancha, es terrible eso. Me impresionó la cantidad de ligas, la cantidad de campeonatos, tanta gente abocada al fútbol, obviamente los jugadores, pero después vi, no sé, dirigentes de clubes muy pequeños poniéndole su tiempo, su garra, su corazón, me imagino toda la gente que habrás conocido también haciendo esto. Sí, la verdad que uno, bueno, es como un poco sorpresivo, al estar acá en el fútbol metropolitano, uno se olvida por ahí esas cosas, pero ver dirigentes que ponen plata en vez de querer agarrarse algo, o ver jugadores que, por ejemplo, para jugar tienen que pagar la cuota del club, es terrible, digamos, que si no la pagan no pueden jugar, por más que sea el mejor jugador del equipo, o no sé, la mujer de un presidente que nos abrió, el tiempo cortaba los boletos en la puerta y la señora hacía los choripanes y los vendía a un precio irrisorio, solamente para que el hijo después pintara la tribuna. Ves como el fútbol por ahí cuando uno viaja por el país funciona más como un evento social, no importa tanto por ahí si ganás o perdés, sino que es como, ahí se juntan en la ciudad, saben que lo único que hay para hacer es ir a la cancha y bueno, ahí van todos por ahí. Es el otro fútbol, perdón, una película de Federico Peretti, se puede ver en el Monumental Lavalle, en el espacio Inca, kilómetro 3 de arte-cinema, en el espacio Inca, kilómetro 23 en Bursaco, en Rosario, en San Luis, el lunes 13 de agosto la van a proyectar en La Matanza, en el espacio Inca Leonardo Fabio, y el jueves 16, el jueves que viene, en La Plata, espacio Inca, kilómetro 60, calle 50, entre 6 y 7. Federico, alguien que no le guste el fútbol, ¿por qué pensás que le puede gustar la película? Y maravilloso, de hecho, bueno, ya le mostré la peli, de hecho ayer fue un montón de amigos que por ahí no son ni siquiera cercanos al fútbol y la verdad que se entusiasmaron con el plan de que está viendo en realidad un poco por ahí el fútbol es la excusa, ¿no? Pero te sirvo un poco para ver cómo viven en lugares que uno por ahí nunca se imagina, cómo es Chilecito, por ahí uno escucha el nombre o puede estar en contacto con algo de alguna ciudad pequeña, pero decir, bueno, ¿cómo será la ciudad? Que también te interesa un poco para ver no solo la geografía, sino porque el fútbol te muestra un poco cómo la gente por ahí se mueve, igual tener, por ejemplo, en la peli tenemos muchas radios locales que usamos para contar un poco la historia, en vez de usar una voz en off, vamos con los relatos de la radio, bueno, y escuchás cómo hablan, digamos, qué piensan, cómo se emocionan, cómo sufren, entonces también es un poco lo que me contabas de tu sobrino, digamos, para conocer un poco más del país, no solamente del fútbol del país. Claro, muy bien. Bueno, Federico, que te vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias, que vaya la gente al cine. Esperemos que vaya, la película está muy bien, yo creo que la van a pasar muy bien y van a aprender, además, cosa que no es poco. Bueno, muchas gracias, Diego. Un abrazo. Federico Peretti presenta El Otro Fútbol. Oye, Mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, me importa porque igual me siento como si fuera sábado. Sábado será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual es tuyo metro y medio. El Otro Fútbol. El Otro Fútbol. El Otro Fútbol. Gracias.